Saludos mi gente, es Luis Rodríguez, Tía Al Abro, welcome back to the channel. En esta ocasión lo que tengo detrás de mi es una Toyota RAV4 del 2018. Lo que voy a estar haciendo es en este video que le voy a estar cambiando los frenos traseros. Así que nada, quédate hasta el final para que veas paso a paso como se hace. Solamente voy a estar cambiando los frenos, no los discos. Si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas, dale like al video y comparte el video. Vamos a meter mejor. ¡Gracias! Para sacar este freno es bien fácil y voy a tratar de hacerlo, de comprimirlo sin tener que sacar, sin tener que usar una máquina. Entonces lo que voy a hacer es, mire, si tienes que usar una comprimidora de freno, le voy a meter el plano ahí y lo voy a apoyar en contra del disco. Y lo voy a hacer así, mire. Y ahí va a ver como va a venir, se va a venir comprimiendo el caliper, se viene comprimiendo, mire. Se viene comprimiendo, viene comprimiendo. Miren. Vamos a otro poquito. Una vez ya salgo un poco, puede echar también la pastilla y apoyarlo en la pastilla. Ya la pastilla la vamos a cambiar y le da. Miren. Hasta que lo comprima totalmente el caliper. ¿Eh? Ahí el caliper está comprimido, miren. Ahí puede ver como ya el caliper, ese juego que tiene, porque el caliper está totalmente comprimido. Y ya ahí no hay que usar nada para comprimirlo. Ya eso, con eso es más que suficiente. ¿Ok? Lo próximo que vamos a hacer es quitar este cubo 14 acá. ¿Eh? Perdón, este tornillo 14, con una llave 14 quitamos este tornillo. Eso es lo que quise decir. Y ya podemos levantar. Ya mire. Ahí podemos sacar nuestro freno, mire. Los frenos ya ese estaba, como les dije, le metí el destornillador ahí. Ahí, porque le metí el destornillador, para empujar el caliper y comprimirlo completamente. ¿Ok? Así que, ahí podemos ya sacar la pastilla. ¿Ok? Al igual que este lado. ¿Ok? Si no lo puedes sacar con la mano, le metes el destornillador acá. ¿Ok? Y lo saca. Bien fácil. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tirarle un poco de brake cleaner para limpiar, ¿verdad? Limpiamos todo donde apoyan los frenos. Vamos a limpiarlo con brake cleaner. Y luego le echamos un poquito de aire. ¿Ok? Vamos a engrasar aquí donde apoyan los frenos, ¿verdad? Un poquito, un poquito de grasa acá, un poquito de grasa acá, donde quiera que apoyan los frenos aquí, en los cuatro lados. Entonces, la parte de atrás, también en la parte de atrás, montamos un poquito, arriba y abajo, donde apoya. ¿Ok? Otra parte donde queremos montarle. Otra parte donde queremos montarle el freno es aquí donde apoya el caliper, ¿verdad? Y aquí de este lado también. ¿Ok? Y ahí es todo. Los frenos también queremos ponerle un poquito de grasa acá y donde apoyan, al igual. ¿Verdad? Ambos lados. Le ponemos un poquito. ¿Ok? Y donde apoya. ¿Ok? ¿Para qué hacemos? Procedemos a poner los frenos, bien fácil. Miren. Solamente hay que entrarlo así. Miren. Ponemos ahí, entonces, derecho, bien fácil. Atrás, igual. ¿Ok? Ponemos así. Y lo entramos. Miren, derecho. Eso no tiene ninguna perda de arme. Así. ¿Ok? Ok. Y ahora podemos bajar el caliper. Miren, como ya está comprimido, ya nada más hay que bajarlo. Y ponerle aquí el tornillito. Miren. Y apretamos acá. Y ahí quedó. ¿Ok? Eso es todo. Bueno, mi gente, como pudieron ver, algo muy, muy sencillo. No usé ningún tipo de herramienta más que una llave 14 y un plano. No usé nada para comprimirlo, como le enseñé. En esta ocasión lo hice así, solamente para descomprimirlo con el plano, para que usted vea que se puede hacer de esa manera. Si tengo muchos videos de cambios de freno en mi canal, pueden buscar cuando uso el comprimidor de los caliper. Pero, en esta ocasión, nada más usé un plano para que usted vea otra forma de hacerlo. Espero que les haya gustado. No hice el otro lado porque es exactamente lo mismo. O sea, no lo grabé. Ya lo hice, pero no lo grabé. Porque es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, no quise hacer el video más largo. Espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirse al canal si no se ha suscrito. No olvides darle like al video y compartir el video si está dentro de sus posibilidades. ¿Ok? Mi nombre es Luis Rodríguez. Día Laura. ¡Gracias! ¡Gracias!